Música La Palabrajo La Palabrajo La Palabrajo La Palabrajo La Palabrajo No, yo mejor me cale... No, el que era... A ver quién era el nombre, dígase derecho puto, ¿eh? Teléfono a las carteras, ¿eh? Teléfono a las carteras, amiga. Teléfono a las carteras, te voy a saltar un... ¡Saca la pluma, güey! Para igual darles unos plomazos, vean que acá... Pásame los teléfonos, los de frente... Tu teléfono, tu teléfono, tu teléfono, amiga. Y tú, tu teléfono, ¿eh, güey? No, cómo va a ser el tuyo, tu teléfono. A ver tu teléfono... Me vale verga, te voy a quitar la mochila. ¿Quieres ver qué si la traes y te metes un plomazo? ¿Quieres ver cómo te lo haces? Dámela. A ver ahí, ¿qué traes? A ver tú tu teléfono. Quítamela, güey. A ver, quítale la mochila a este güey. Quítale la mochila, güey. A ver, quítale la mochila a la de allá, que no te traigo el teléfono. Me voy a trabajar aquí. Bájame aquí. Párate. Párate. Párate aquí. Ahora, eléjate. La mochila. A ver, quítale la mochila. Quítale la mochila. Cuítale la mochila. Párate aquí. La mochila. Ya se fueron en la moto. Es que se fueron en la moto. Se fueron en la moto. Se fueron en la moto. Es que traigo todo mi producto ahí. Se dice que se gusta bajar adelante, pero se fueron en una moto ahí. Lo estaba esperando la moto y se subieron. Se gusta bajar adelante. Me deja bajar aquí. Si, adelante. Se gusta bajar adelante. Vamos a ver la ruta normal. No tenías la mano. Ay, yo tengo que ir bien raro. Ay, yo te lo vi bien raro. Sí, sí, yo lo volví así pero dije.. Ya me supo. A ver, yo se me hago. Ya me supo. Ya me supo. Si no, porque era normal. ¿No hubieran aventado la bolsa? Que te puede revésar. No. No, yo creo que hubieran aventado. No, yo creo que hubieran aventado. Bájese. Me poní por ahí al lado. Ya no. Se llevaba mi dinero. No, ya no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.